Ya la luna baja en camisón, a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobocán, revoleando su sombrilla de azafrán. Que en la peste como una cañita de bambú, se la lleva hacia un río. Ya la luna viene en palanquín, a robar un brisante nuevo del jardín. Ya la luna viene por allá, su kimono dice no, no, y ella sí. Que en la peste como una cañita de bambú, se la lleva hacia un río. Ya la luna baja muy feliz, a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna baja en puntas de pie, en una tacita china tomate. Que en la peste como una cañita de bambú, se la lleva hacia un río. Que en la peste como una cañita de bambú, se la lleva hacia un río. Ya la luna vino y le dio tos, por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá, y en el charquito quitó nada. Que en la peste como una cañita de bambú, se la lleva hacia un río. Que en la peste como una cañita de bambú, se la lleva hacia un río.